Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Hoy acaba de suceder una desgracia en Marruecos, ya que mientras la gente dormía tranquilamente en sus casas, un poderoso terremoto de 6.8 grados azotó la región de Marrakech, ocasionando 2.000 personas muertas por este terrible terremoto. Hay que recordar que ayer también hubo un terremoto en Acapulco, México. Algo raro está pasando en el mundo. ¿Será que esto es parte del cambio climático por el que está pasando nuestro planeta? Hay que recordar que hace unos meses el director de la ONU, Antonio Guterres, informó que ya estábamos en una era que era peor que el calentamiento global, es decir, la ebullición global, donde vendrían este tipo de eventos como el que hoy estamos presenciando. Por otra parte, hay teorías de conspiración muy interesantes, que sugieren que gobiernos poderosos como Estados Unidos y China estarían detrás de estas catástrofes y provocando esto con armas, como por ejemplo el proyecto HAARP, son una serie de antenas con las cuales se pueden provocar terremotos en cualquier parte del planeta. La razón de esto sería un experimento o tal vez porque estos países le deben algo a Estados Unidos o hay un interés oculto, ya sea político o de otro tipo, por el cual estos terremotos son provocados. Pero déjame en la caja de comentarios, ¿crees que esto sea obra de la naturaleza o tal vez de la mano del hombre con ayuda de la tecnología? Ya que si esto fue provocado con una herramienta climatológica, entonces eso pudo haber provocado la muerte de más de 2.000 personas, las cuales esperemos que ya estén descansando en paz.